Yo quiero que tenga vida mi perro Que hable ¿Tu perro está muerto? No Que hable Ah, vos querés que tu perro No me responda, por ejemplo Por ejemplo, cuando hace pipí en un lado ¿Por qué haces esto? Los pequeños placeres de la vida Y justo se va en el baño Bueno, porque piensa que es como una Bueno, pero puedo decir que tu mamá Le va a dejar ir al perro al baño Donde ustedes entran No, menos mi papá Era una idea ¿Cómo se llama tu perro? Luna, ¿y el tuyo? Loki ¿Loki y vos? El mío se llama Queen ¿Ustedes tienen todos perros entonces? Sí, pero yo tengo un perro, un gato y una tortuga ¿En serio? ¿La tortuga es grande o chica? ¿Chiquitita? ¿La que van al agua es? No ¿En serio? ¿Y cómo, chica? Chiquitita, ¿eh? ¿No le hacen nada al perro eso? No, o sea, sí Pero ya le ponemos en un lugar a la tortuga y en otro en un lugar